Bienvenidos amigos del canal, bueno pues hemos visto en Sálvame a Terelu Campos como recular un poquito ya con respecto a la docu-serie y bueno en algunos aspectos ha tenido que reconocer que Amador Moedano evidentemente pues ha sido alguien bastante partícipe en lo que es el museo y se lo ha dicho a la propia Rocío Carrasco que irrumpía en Sálvame y es flipante que Terelu se haya atrevido ¿no? porque la hemos visto que incluso después de todo lo que sucedió con lo de la boda de su sobrino y tal como que no obstante claudicaban con ella y me ha sorprendido aunque no obstante ha reculado un poco a medias porque luego le ha dicho Rocío yo creo que aunque tu tío ha sido importante en el museo y hay que reconocer que ha hecho cosas yo creo que tú le tenías pagado un suerdo ¿no? y ahí ha sido cuando Rocío Carrasco no ha reconocido que le ha pagado un suerdo porque evidentemente se ha andado un poco con las ramas y al final no ha dado a entender que le ha pagado un suerdo porque sabría que eso lo iba a desmentir ligero su propio tío ¿no? con lo cual ha sido un regular un poco a medias pero que bueno que es al menos curioso ¿no? dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esto que ha hecho Terelu con respecto a Rocío Carrasco ¿creéis que a lo mejor hay cantos de sirena de que ya a Rocío Carrasco le queda poco en Terecinco y nada más que acabe esta segunda docuserie ya más o menos tienen hecha la idea de que va a ir cogiendo boletos? dejármelo en comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo ¡saludos!